La resolución de la Corte Suprema que conocimos durante esta jornada marca un antes y un después en causas de derechos humanos aquí en Chile. Se condenó a 59 exagentes de la dictadura, todos integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, una de las organizaciones de represión de la dictadura de Augusto Pinochet. Son condenados por la muerte de 16 personas, esto en el marco de la investigación de la denominada Operación Colombo, que fue un operativo, un montaje que desarrolló la dictadura para hacer pasar la muerte de opositores a ella como víctimas de enfrentamientos y de operativos también fuera de las fronteras chilenas. Sin embargo, todos estaban detenidos en centros de reclusión clandestina en nuestro país en donde estaban siendo torturados. Años atrás en esta causa todos los imputados habían sido absueltos, así que con esta resolución judicial se ratifica su culpabilidad y responsabilidad en estos hechos, revocándose esta decisión de años atrás de la Corte de Apelaciones específicamente. Los abogados de derechos humanos han dicho que esta definición de la Corte Suprema en Chile, el máximo tribunal del país, marca un antes y un después, específicamente por su relevancia. Entre otras cosas porque este año, el 2023, se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile.